¿Y cómo la vamos a hacer? ¿Y cómo la vamos a hacer? ¿Y cómo la vamos a hacer? Ese tigre tiene algo que me vuelve loca Ese tigre tiene algo que a mí me provoca Ese tigre tiene algo que me vuelve loca Ese tigre tiene algo que a mí me provoca Báilalo conmigo, papi, sé que tiene ritmo Báilalo conmigo, papi, sé que yo te gusto Báilalo conmigo, papi, sé que tiene ritmo Báilalo conmigo, papi, sé que yo te gusto ¡Muy bien! ¿ listening? no te aguantas ni que tú quisieras, no te cansas de mover, ay mi amor si tu mamá te viera ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Si tú sola la vas a romper ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Si tú sola la vas a romper Ese tire tiene algo que me vuelve loca, ese tire tiene algo que a mí me provoca Ese tire tiene algo que me vuelve loca, ese tire tiene algo que a mí me provoca Báilalo conmigo, papi, sé que tienes ritmo Y cómo lo vamos a hacer, y cómo lo vamos a hacer, y cómo lo vamos a hacer, si tú sola la vas a romper Dímelo, Juli, dándole la vuelta al bloque, mami, tú sabes Chavali, baby, dímelo, Salvi, buena vaina